Hola, mi nombre es Daniel Coronado Cardona, tengo 16 años y estudio en la institución educativa INEM José Félix de Restrepo. Les cuento que la química es mi gran pasión. Como me gusta tanto la química, quisiera poder seguir en la universidad estudiando esto y también desempeñarme en el área laboral. Además me gusta leer y me gusta escuchar música clásica y me gusta escuchar obras de autores como Mozart, Tchaikovsky y Hayek. Mi consejo es que se esfuercen bastante y tengan mucha disciplina, que eso los puede llevar más lejos. Y además que hagan las cosas con mucho amor y con mucha entrega, porque eso también impulsa a uno y hace que uno llegue aún más lejos. Estoy en la final de Olimpiadas del Conocimiento porque es momento de escribir mi futuro.